¡Suscríbete al canal! Vamos a tener que aguantar Porque Pues sí, básicamente ¡Ah, carajo! ¡Maldita sea! Este men tiene ahí Visión, ¿eh? A ver cómo nos va con Twitch, ¿eh? Porque, pues... Es un ADC, pero... Es de esos ADCs Que yo considero como de cartón ¿Ven? Les digo Es de esos ADCs De cartón, gente Entonces, no espero mucho Miren Traigo encima Lo de las partidas De Rocket League Todavía Me voy a dedicar a presionarles Ocupo que mi compañero... Ya gastaron ellos el Flash Bien Nos vamos tranqui Nos vamos tranqui Ajá Ajá ¡No, no, 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 no! ¿Por qué se metió? ¿Por qué se metió? ¿Por qué se metió? Ah, se pasó de lanza Nice No lo voy a dejar irse De tonto lo dejo que se vaya Ajá Ahora sí Yo ya me voy de regreso Le dejamos el farm A mi compadre Nos vamos rápido Vamos por botas Por Trinket Para tener el río Segurito Y... Por esto Ah Podemos hacer algo más, ¿no? Sí Vámonos para allá Ahí es el de aquí Vamos para allá Ojalá no va a decirle Alguna barbaridad Como volver a meterse Debajo de torre Nomás para llevársela aquí Que está bien Me dieron asistencia Se acepta y se agradece Pero... Dejarles que farmeen kills Es algo peligroso Y más siendo ellos Nocturns Que tienen literal una... Vamos a dejar este por aquí Y vamos a dejar Uno por acá Ahí está Ahí está La regué Lo sé Lo sé Muy bien A ver A ver Que si es el que me compare Ajá 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 Ok Muy bien Si seguimos presionando Tarde y temprano Este wey Se va a tener que Hacer hacia atrás Bueno Ya se fue mi compare Si ya está ya Uy nice Vamos baqueando Vamos tranquilos Tengo una de dos O compro de una vez El siguiente La siguiente parte del huracán Vamos a comprar La siguiente parte del huracán Nada más para tenerlo Ya puesto ahí Y vamos con mi compa Siguen usando la ictericia Vamos bien con los torres El problema va a ser el Ahí va A quitarme el trinquet Ahí está Ahí está Ajá Muy bien Ok Muy bien Tranquilo Muy bien Tranqui Tranqui Ahí nos pegó a los dos Pero No hay problema Uy Ajá Era de él Doble kill Que asco Va Se quedó nada Del sujeto Eso sí No va a poder Llegar directo A la torre Porque pues Obviamente Nosotros estamos No le va a poder quitar Eso espero Que no tenga Hay alguien que tenga Demoler No No ninguno Nice 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 Llegamos Limpiamos Y nos acercamos Bien Adiós 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 Ah Chinga Me llevé asistencia Nice Vientos Nos deshacemos de la torre Y aunque me bajen Vámonos De aquí Vientos Ahora Vamos con las botas No Yo creo que vamos a hacernos el rey arruinado Y después vamos por las botas Nice Voy a top Solamente para hacer presión por allá Que Ándale Eso mero Vamos a molestarlos Ah Voy por ti Ah, hijo de puerca Bien ¡Ay, qué buena! Nice Ya en top están Puestos Me faltan como 100 de oro Un poquito más de 100 de oro Yo creo que me voy a llevar el trinket De nuevo Y vamos hacia la jungla, gente O sea... Vamos a dejar este acá ¿Para dónde vas, mijo? ¡Ay, rayos! ¡Buena! Me dieron asistencia ahí, eh Uno más ¡Buena! Doble asistencia Eso me agrada Hay que ir haciendo presión hacia las torres Porque si ya abrimos acá Tenemos abierto top y bot Pero... Ah, bueno Voy para top Voy para top Con suerte llegan primero los minions Sí Sí ¡Oh, rayos! Te llego por la espalda Con suerte nada más Eso no, ¿no? Ajá 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 Yo me voy Hacia atrás Vamos a vaciar, gente Vamos directo por esto Por las botitas Y de ahí Vamos por el término A ver Con suerte Voy a poder defender eso Lo es Eso sí ¿Quién tiene Smite? No, ninguno de nosotros Tiene Smite Bueno 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 Tengo aquí Al Ajá A la máquina A la máquina A ver Ajá Oh Jetos Solo por irme solo, gente Lo siento Oh No hay nada. Vamos hacia allá. No sé si ir a bote o a top. Yo creo que voy a top. Ah no, vamos a mid, vamos a mid ¿Cuánto le queda? Muy bien Ay, se me aventó Otro maldito desgraciado Ah, estaban cuatro juntos Qué puto asco Ocupamos que defiendan La torre Qué trilla este, güey Ah Va Vamos a ver Ok, ok. Maldita sea esa oscuridad. Ajá. Vamos. No mames. Buena. Ah, carajo. Ajá, ajá, ajá. Adiós. Buena, 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 buena. Con suerte. Con suerte la armamos. Ay, carajo. Ya tengo esto. A la madre, lo que lo sigue, lo siguen, lo siguen, lo siguen. No veo ni madres, pero estoy viendo que está corriendo el Twitch. ¡Corre, rata, corre! Ahí está. Qué perro asco, gente. Yo saliendo voy al top. Y aquí se hizo un buen trabajo. Ocupo un top para liberar esa torre porque ya... Sí, es un dolor de cabeza, un quebradero de cabeza estar pensando en esa torre de arriba. Qué perro asco. Todos están con vida, pedazo de... él es... 沒錯... Es muy bueno. De nada. No una directa pagas. Y ya sabe lo que es. Noması con suerte. Diletem volatility. racha de asesinatos asesinatos no ay wey lo que quitan esos weyes neta ese dolor si da que molesto y más porque tienen un tienen una ulti una definitiva muy molesta la mera verdad a ver que tanto tardamos en o ganar o que nos ganen esto ya se alargó demasiado voy para bot porque es donde se ve más actividad de minions ahora si ya tengo mi nivel 18 ay eso de la oscuridad que molesto creo que se quieren hacer el que se alargó que se alargó Quieren que me quede, me quedo. Así como un mao deliciosa. Soy yo, jajajajaja. Va. Ajá. Ajá. Vientos. Juntos no nos pueden tronar, gente. Voy por esto. El problema es que nos agarren juntos. O sea. Me doy a entender. No. Están en mí. 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 La cago del piso. Ajá. Uy. No, bro. Esto ya nada de vida. Me van a coschar. Es más, les voy a decir, tía. Esto de vida. Vamos a hacernos de este. Y vamos por el coleccionista. Espero que eso me ayude. Ajá. Ajá. Bien. Es que el problema es que ya tienen muchos ítems de robo de vida. Miren. 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 Hay un cabrón que trae un ítem de robo de vida muy cagante. Miren. Miren. Es más, por ejemplo, no le han probado. Es más, una pora. Es más, 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 menos. Es más, un auto. No. Esto es más. Pero, dicen que son más, más, más. Se acabó Vientos, 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 vientos Vámonos de aquí Esos güeyes tienen visión ahí Hijo de perra ¡Ay, qué molesto! Espérense que ya me lo sale el último dragón Ese es el que nos interesa Vaya, para tener el alma del dragón Más que por otra cosa A ver cuánto tardamos ¡Qué mamada! ¡Ay, maldita habilidad asquerosa de mierda que tienes! Nada más por eso se liberó el bastardo Sí, güey, saca tu... Sí, 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 ya vimos que no tienes papás Y tienes pedos familiares muy cabrones Se van a hacer el dragón, déjenlos ¡Racha de asesinato! Están planeando algo, estoy seguro ¡Muy bien, voy por este! Más que nada para... Lo de la vida Pero, ¿quién ha dejado vivir a todas esas plantas? ¡Vida, vida, vida, vida! Ajá Ajá Ahí está ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡No! ¡Maldita miopía asquerosa! ¡Oh, qué molesto! Son estos desgraciados infelices A ver, también sé que voy a tener que vender este Me voy a llevar esto A ver si eso me ayuda un poquito ¡Ay, maldita sea! La otra es hacer una vuelta furtiva A la madre Se lo cojo ¡Vale! 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 Va, tenemos que estar juntos para... Poder molestarlos lo suficiente ¡Ajá! ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! ¡Esto aquí termina, perros! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Viva el Minecraft! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uf! Ese último push no me lo esperaba ¡Oh, rayos! Y se lo va a llevar ¡Ay, es que no sé cuál! Este, men Por cualquier cosa, ya saben Muy buena partida Muy buena partida, gente Ya saben que eso es todo Por el video de hoy Espero les haya gustado Si hayan intentado Ya saben, tengan cuidado con las ratas Así que si no, los voy a ver Buenos días, buenas tardes y buenas noches ¡Adiós, gente! ¡Suscríbete al canal!